Los daños de la guerra comercial con Rusia podrían superar el cálculo inicial. El problema más grave, según el sector agroalimentario, no es tanto el impacto directo a las exportaciones, sino la caída de precios provocada por los excedentes que se originan. En este sentido, Bruselas dispone de 3.000 millones de euros que podría utilizar para retirar del mercado algunos de esos productos. Hay que recordar que la Unión Europea exporta anualmente a Rusia más de 5.200 millones de euros y que España, con 337 millones, es el sexto país de la Unión más afectado por el veto de Rusia. Además, hay miles de empresas que no venden directamente a Rusia, pero que temen igualmente el bloqueo perjudique seriamente sus negocios. En las granjas de leche crece la incertidumbre y sobre todo en Galicia, donde está en la mitad de las explotaciones. Con la frontera rusa cerrada, temen que España se convierta en el mercado alternativo para otros europeos. Los sectores con más exceso de producción son Francia y Alemania. Posiblemente acaban en el mercado español tirando los precios. Si el litro cae hasta los 20 céntimos, se quejan apenas cubrirían gastos. Y a esto hay que sumar las pérdidas directas en el sector lacio que rondarán los 4 millones de euros. En la lista le sigue el vacuno, el pescado, las hortalizas con 72 millones y las frutas con 158, que son el sector más perjudicado por el veto de Putin. En la comunidad valenciana el bloqueo llega cuando están a punto de recoger esta cosecha de granadas. Y se nos presenta un problema, pues que no sabemos esto cómo va a quedar. Un millón y medio de kilos de granadas se enviaban a Rusia. Ahora buscan dónde colocarlas para que no se pierdan en el árbol. Las repercusiones del cierre de fronteras también alcanzan a los productores de arroz. No sea un mercado de grandísimo volumen, pero sí de mucho valor añadido. Y es un mercado muy interesante. Venden granos de alto standing a un mercado de gran poder adquisitivo. En septiembre comienza la cosecha y en el balance de pérdidas ya figura el 15% de sus exportaciones que eran para Rusia.